DJ Julio, son de DJs mexicanos, ahora son manitas, llegó el colectivo Oriente Screen Zona de DJs mexicanos, el blog numero uno Ahora están en el ritmo, y vamos a romper la cinta Y pues, DJ Julio, son manitas, llegó el colectivo Oriente Screen Y pues, DJ Julio, son de DJs mexicanos, ahora son manitas, llegó el colectivo Oriente Screen Ahora hay que darle dúo al penquéo Musica 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 Muévete, pégate, muévete, muévete, agarrar a la discoteca. Tiento le socorra, yo te doy por detrás. Si ella quiere trap, trap, te voy a dar pan, pan, pan. Lo que pide es el trap, yo la voy a azotar. Ella lo que me pida, mira, se nos va a dar. Esa guata tiene swing, con ella perrea ahí. Tu miras que rico le queda cuando le apruebe el jean. En la pista y esa chora como le mete a mil por hora, no le da ni un sanguino porque te come y te devora. Demora, demora, el tinto se demora. Ese es el enroleo. Tú lo bailas como meneo, tú lo bailas como meneo Con el ritmo violento Con el ritmo violento DJ Julio Somos de DJs mexicanos Ahora su manita llegó el colectivo Oriente Zubi Tiene perreo Atelerando ese ritmo Toma Tiene a venea Toma Tiene a venea Toma Tiene a venea Toma Toma DJ Julio